Yo soy el doctor de Agatí, que se me casco con el tema. Como ya sabréis, hoy a las 5 de la madrugada, la Policía Moral, junto a la Policía Nacional, ha tomado el barrio, ha condonado la plaza de Navarro, se ganaba medía, ha intimidado a las vecinas que estaban denunciando el abuso policial y el desalojo haciendo feche de maravillas. También queremos destacar que había ciertas personas que tenían que mediar con la Policía Moral, porque había vidas en fuego, no les han hecho caso. No han escuchado sus palabras y han actuado sin tener en cuenta que había gente tras las puertas, a la de Navarro, se iban a poner el fuego en el barrio. Por otra parte, también queríamos destacar que el edificio, siendo patrimonio histórico, ha exportado los barrotes del balcón, que eran también patrimonios históricos. Tras este operativo nos preguntamos dónde está la voluntad de diálogo. Queremos destacar que desde el momento en que se ocupó, fueron 5 personas imputadas y el jueves pidió mediación. El Gobierno en un principio no se quise presentar esa mesa de negociación. Finalmente se aceptó, pero queremos destacar que ellos tuvieron una postura que no se movieron, fue una postura de movilistas. Nosotros propusimos alternativas, cosas que hicieron oídos sordos y ellos fueron quienes decidieron dejar la mesa de mediación a un lado y seguir con el camino represivo. Por otra parte, nos preguntamos que dicho desalojo negociado, ordenado y pacífico, dónde ha quedado tras los sucesos de hoy. Queremos destacar que no hay ningún desalojo pacífico, por lo que los desalojos implican violencia. Y por último, queremos destacar que esto es un ataque de ataque hacia el cambio y hacia el barrio. Han actuado como lo hizo UPN años atrás, con el desalojo de los cargay, por el camino de la represión. Y queremos destacar que también es un ataque hacia los colectivos, vecinos y personas que han luchado por un cambio en la parroa. Queremos aprovechar también, para todas las personas que hayan tenido y hayan podido estar presentes o no en el desalojo, un poco narrar cómo ha sido ese desalojo, la violencia policial, la brutalidad policial con la que han actuado, y mucho más, anunciar en ese mismo, por parte de la obra de arte de la OVAI, de querer presentar un desalojo utilizado y ordenado en las últimas declaraciones de Solana, que ha habido en directo a los cargay, diciendo que no había ido a ellos, cosa que es rotunda mentira, ¿no? No sabemos el número exacto de personas que ha habido, sabemos que han sido los que se cuentan por decenas, tenemos pruebas y fotos de todas las heridas, o de la mayoría de heridas que han provocado con las cargas policiales, entonces queríamos aprovechar esta presentación de informativo para que el gobierno del cambio, o de la OVAI, nos ha dado las cositas y asuma las responsabilidades de lo que ha sucedido hoy en Chile, en Casco 10. Por otro lado, también queríamos denunciar la militarización que ha sufrido el barrio, desde las 5 de la mañana, Champara ha pegado un montón de actriz de antidisturbios de la Policía Nacional, de la Policía Foral, cerrando los accesos a Navarria y no dejando pasar a ningún vecino de vecina que quería entrar a sus casas o ir a trabajar, entonces esa imagen que no se han querido vender o que están intentando vender a la sociedad navarra de que ha sido un desalojo tranquilo, es completamente falso. Antes acaban militarizado el casco viejo, nos han retratado otra vez al desalojo, el desalojo de Euskal Jai, donde el propio vegetario estaba impedido mantener a sus casas. Y nada, también queremos denunciar, muy importante, que ha habido bastantes enterronas por parte de la Policía, en este caso por parte de la Policía Municipal, donde han entrado un local, que es el municipio popular del Caso 10, en completo en Calle Parauta, en el local de la Escapena, donde había unos bastantes que estaban haciendo propaganda para denunciar el desalojo de Euskal Jai, que han sido retenidos por la Policía Municipal, no han entrado al local, se han dado a ningún policía ni nada, les han sacado, les han desfiltado, les han multado, entonces, en este caso, todas las policías de Euskal Jai se han juntado para atacar este proyecto de barrio. Y también denunciar la presencia constante de Policía Secreta, de hecho, ahora, que estoy lleno aquí, y nada. Bastantes personas han sido paradas por la calle, identificadas, registradas, algunas personas les han hecho fotos de los DDIs, entonces, no desgastamos que puedan pedir multas por la respuesta popular que será hoy. Y un hecho así bastante claro que ha pasado es que a algunos agentes les han caído balas de fuego, que están repartidos por la calle, entonces, eso es una muestra más de qué clase de diálogo nos está hablando el gobierno de Navarra, cuando tienen hasta balas de fuego miradas por la calle, ¿no? Entonces, nada, si queréis os ponemos ahora en un turno de preguntas, por si me hagas una duda, pero más o menos el balance de hoy ha sido este. Nosotros sí nos gustaría trasladar que, más allá de la violencia que hayamos sufrido hoy, las personas que hemos estado defendiendo el espacio, queríamos agradecer, de todo corazón, de la respuesta popular que ha habido, el apoyo que ha habido en defensa del espacio Maravillas, aquí, o sea, la cantidad que hay aquí es algo precioso, entonces, agradeceros a toda la gente que habéis estado resistiendo a la violencia y haciendo que el proyecto Maravillas nos lo quiera sin trabajo, ¿no? Por ahora, tenemos la idea de sacar Javier a decir aquí, hacia la sede de Omero Abad, para que nos oiga tanto y claro que el proyecto Maravillas va a salir adelante, sea en este edificio o no, sea en este edificio o no, sea en este edificio o no, sea en este edificio o no. Pero, felicito a todos y a ti, a todo el mundo, gracias por el proyecto Maravillas, y nos vamos en Calegira a protestar frente a la Omero Abad. Maravillas, 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 Omero Abad. Me voy a olvidar de hacer una cosa muy importante, y es que el sábado 25, ahora que, a ver, hemos convocado una gran manifestación, a mí en el Nacional nos propuesta de RIA para que puedan recibir todas las personas que encuentren en este país para decir al territorio que Maravillas se irá en pie y que lo levantaremos de nuevo. Entonces, se me había olvidado y ahora tenemos la protestación.